Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir En tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan Tan fiel Con mi ser con cada aliento Yo cantaré En la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por fuego Tú cerca estás En la bondad de Dios Yo cantaré Amarte Cuidar de ti Y no solamente En los momentos agradables Que nos pueda traer la vida Más me encargaré Y con la ayuda del Señor En los momentos En los momentos En los momentos que necesitas En los momentos que necesitas Por permitirme Por permitirme estar aquí a tu lado No solo conmigo En los momentos que necesitas En los momentos que necesitas En los momentos que necesitas No solamente En los momentos que necesitas En los momentos que necesitas En los momentos que necesitas Todo mi ser Yo cantaré, yo cantaré Me rendiré, me rendiré Tu finalidad sigue Persiguiendo me Sincronización Andrea Oroz